Hoy, 24 de marzo del 2024, bueno, nos encontramos acá en lo que es Avenida de Mayo. Encontramos al compañero Rubén Sosa, de Comisión Sur por Palestina. Queríamos hacerte la pregunta desde el Movimiento Cultural. Bueno, ¿qué simboliza los 24 de marzo? ¿Y por qué es importante estar de nuevo en la calle, en este contexto histórico en el que estamos viviendo, en el medio del negacionismo, en el medio de la impunidad? Dar tu opinión. Justamente, el negacionismo es lo que rodea todo lo que concierne a los pueblos. Es negar lo que sucede, ¿verdad?, con los pueblos. En el caso palestino, tiene similitud con lo que hoy sucede acá en la Argentina, porque esa es la incidencia que tiene el sionismo acá, en la Argentina, de mano de Milley. Y bueno, hoy acá se está reivindicando los derechos humanos. Es un día más de voz del pueblo para poder reivindicar y no olvidar jamás esto de los 30.000 desaparecidos. Y totalmente en contra de lo que es el negacionismo, justamente. Gracias, compañero. Bueno, un abrazo y tal victoria siempre, compañero. Bueno, un abrazo y tal victoria siempre. Y también confundidos porque se quedaron llevar por bueno, por esto de hacerla fácil con la dolarización. En una patria se construye desde el negacionismo y sin identidad. Por eso, más que nunca, memoria, verdad y justicia y soberanía nacional. Hay que construir la patria trabajando. Nada se puede conseguir sin esfuerzo, no es meritocracia, es esfuerzo. Pero es pensar y construir una ley de ansiedad nacional. Entonces, bueno, si se equivocaron, reflexionen y vengan a la calle, júntense con sus compañeros porque nadie se salga solo. Bueno, como todos los 24, nosotros venimos reclamando y venimos pidiendo, o sea, memoria, verdad y justicia. Y en los últimos años estamos pidiendo por la libertad de nuestra compañera Milagro Sala y de otros compañeros también, que pasemos tres gobiernos y sigue detenida, sigue presa. Creo que este año se ha recrudecido todo lo que tiene que ver con la libertad, con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Lo que estamos viendo es que es muy descarnado, hay una gran crueldad hacia el pueblo argentino, hacia los trabajadores. Creo que es un límite que no se puede cruzar. El pueblo siempre dio respuesta con el 2x1 y ahora con los temas de los 30.000, que para nosotros son 30.000. Eso fue, creo que fueron los héroes de esa revolución que no se pudo hacer en aquel momento. Que tal vez nunca lo pudimos hacer, pero fueron 30.000 héroes que justamente desaparecieron porque iban a cambiar el estado de cosas. O sea, y lo que plantea hoy la vicepresidenta tiene que ver con eso. El negacionismo, el querer falsear la memoria, porque se llama falsear la memoria, es querer instalar otro modelo que tiene que ver con el del 76, así de corta. No es solamente en Argentina, sino que también se está dando en otros países. Incluso en El Salvador, como lo sabemos, en todos los países que tenemos otro signo político. Por lo tanto, yo creo que esto es muy interesante para que la gente joven sepa de qué se trata, que no es una mentira, o sea, es la historia, y la historia no la pueden ocultar. La historia no la pueden esconder, no la pueden falsear. O sea, es imposible. Pero para eso tenemos que estar, como hoy, todos los días de nuestras vidas, para que, bueno, no se consume el proyecto que ellos quieren. Acá son dos modelos, la violencia y la no violencia. O sea, son los trabajadores o esclavos, o sea, desde todo punto de vista, digamos. Así que yo creo que hoy, por lo que siento yo, es un motivo, una razón profunda que no va a cambiar, digamos, si no hacemos algo, y que además está en el corazón del pueblo. O sea, no lo pueden mentir. Esto no se puede negar. Toda esta gente que está hoy, no se puede negar. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Por supuesto, creo que la lucha tiene que ver con el poder liberar a Milagro. Que van a ser nueve años, que fue una de las primeras detenidas del laboratorio de este proyecto. Armaron un laboratorio específico para este proyecto. Así que, bueno. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo te vas? Sí, la verdad es que una situación no solo atípica, a mí me parece tremendo, que los mismos tipos que produjeron el golpe cívico, militar, esclesial, en el 76, con ese plan de desindustrialización del país, ese plan de hacer desaparecer e imponer el terrorismo de Estado, hoy estén gobernando y que estén gobernando habiendo ganado las elecciones. Pero, bueno, viendo toda esta cantidad de gente, de compañeros, esto es un hormiguero, gente por todos lados, que viene a repudiar el negacionismo que intentan implantar. Pareciera recuperarse la memoria y salir, y cuando vos leés en los carteles, el tema de la denuncia, son 30.000 los desaparecidos, no es casual, los desaparecidos son compañeros con compromiso militante, con compromiso solidario. Atraviesa gente de distintos credos, de distintos partidos políticos. No nos olvidemos que gran parte de los desaparecidos son laburantes. Fue necesario para ellos, para poder imponer todo lo que impusieron en la dictadura, lo que impusieron en el menemato, lo que impusieron en el macrismo, lo que están intentando imponer ahora desde el milenismo, como esta cosa que se dijo nueva, y que en realidad no es otra cosa que el proyecto de la élite oligárquica, que de la mano siempre, siempre por la fuerza, van tratando de imponer sus cosas.